Hola chicas, muy buenas tardes. Soy Marcela Arena de Hispana Realizada y hoy tengo un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Mi invitada especial de hoy es Clara Richardson Olguín. Clara, bienvenida a Inspiración Hispana. Muchas gracias Marcela por la oportunidad de estar aquí contigo. Bueno, Clara de la bella República Dominicana. ¿Qué te hizo cambiar esa bella tierra con hermosas playas por este país? Bueno, la verdad es que sí, es una isla preciosa. Mi República Dominicana, mi Santo Domingo. Vengo de la capital y rodeada de playas. Me crié y vine aquí hasta los 27 años. Decidida en caminar en la industria de la música. Entonces vine con la idea de aprender, de tener experiencia, de explorar. Después de graduarme en el área de leyes, pues decidí encauzar en una aventura en la música y por eso me fui. Guau, música. ¿Qué tipo de música viniste para acá? ¿Qué es? Me llaman la atención. Bueno, en realidad, desde la República Dominicana siempre estuve muy involucrada en la música. Yo canto, pero estuve muy involucrada en la parte de teatro y hacía teatro musical. Con los grandes de allá de la República Dominicana, Arisa Arenas, Lidia Arisa y Germana Quintana. Sí, me dio mucho placer tener la oportunidad de trabajar con ellas y aprender de ellas porque eran maestras. Y ya cuando decidí venirme, ya estaba grabándome de leyes y todo como que viene muy incorporado, ¿cierto? O sea, lo que estás en el área de las leyes y el drama, diría yo. Tiene mucho que ver, aunque la gente no lo entiende así. Pero nada, decidí venirme a enfocarme en Music Management. Quería dedicarme a la representación musical, la producción de eventos, representación artística, First Act y la conexión con la parte de educación. Entonces, vine y me conecté con Georgia State University. Comencé con mi ESL Program. Luego, avancé a Music Management Program en el área de música. Y obviamente, pues, cogí un minor en voz con un equipo preciosísimo de profesores de ópera. Así que me enfoqué mucho en esa parte. ¡Wow! Una mujer multifacética. Bueno, pero además de que te encanta la música. Usted que eres de la bella isla de la República Dominicana, te casaste con un mexicano. Sí. ¡Wow! ¡Qué cambios tuviste que sobrellevar, dejar tu país, venir a otro país y casarte con alguien, con una cultura! Aunque somos muy parecidos, también somos muy diferentes. Muy diferentes. Yo digo que tenemos una de las cosas más que tenemos similares entre mi esposo y yo, es que somos decididos, calientes, de espíritu, apasionados, y que amamos nuestro background, nuestro pasado. Como que los dos tenemos eso de que somos muy, ¿cómo te podría decir?, radicados de donde venimos, de nuestras raíces. Bueno, durante la música, estaba haciendo un evento con los Grammys, el National Association of Recording Academy, el chapter aquí en Atlanta, con Michelle Kaplinger. Y este evento se llamaba Divelo, un evento muy reconocido en aquella época, durante el 2002 hasta el 2005. Estaba promocionándolo y en un evento, en un club, lo conocí, le estaba bailando salsa, me invitó a bailar salsa. Y, obviamente, yo dije que sí, y nos enamoramos bailando salsa. No te lo puedo explicar, fue una conexión inmediata. Y de ahí surgió la historia de que tú bailas en buenos pisos, porque él estaba ya metido en la industria de los pisos, tenía una pasión que venía de su familia, de su hermano, que le había enseñado esta labor. Y, bueno, él me, no sé, nos enamoramos bailando salsa y todo eso ha hecho nacer la historia de C.I.C. Flores. ¡Guau! Bueno, te iba a preguntar, porque además de ser abogada, apasionada de la música, tienes cuatro hijos y eres además emprendedora. Bueno, hablemos primero de los hijos. ¿Cómo haces para poder criar una familia, así unos cuatro hijos y tener una familia tan linda? Porque sé, por fuentes muy, muy cercanas, que tienes una hermosa familia. Así que, ¿cómo puedes hacer para manejar todo esto tan bien? Bueno, te puedo decir que, primero que nada, la base fundamental de nuestro hogar es Dios. Es nuestra base. Y esto nos mantiene muy fuertes, unidos en familia. Somos equipo, todos. Todos participamos en la creación de la familia, en las metas, en los goles, dónde vamos. Así que, tengo cuatro hijos preciosos. No puedo ni explicarte. Son dos teenagers y dos toddlers. Y me tienen loca. Y yo entiendo, más que nada ahora mismo, a las mamás que están en la casa. A mí me tocó por un tiempo estar mucho tiempo en la casa y luego salir a trabajar. Y ahora estoy en la casa trabajando durante todo este episodio. Pues sí, me parece que tenemos que ser equipos y tenemos que inculcarle esto a nuestros hijos. Tengo a Isaac, que tiene 14, Alondra tiene 12, Claire, que tiene 6, y Luis, el más pequeño, que tiene 4. ¡Guau! Y César y yo somos equipo. Los dos y ellos también son equipo. Tienen que ser, es como un soccer team. Todos tienen que participar. Todos tienen que ser parte del crecimiento de la familia. Así que, ahí vamos. Qué bonito, que eso de que somos todos un equipo. Bueno, hablemos un poquito, aunque no tenía planeado hablar de esto, pero dadas las circunstancias por las cuales estamos pasando, ¿cómo te has podido adaptar estos últimos días teniendo tus hijos en casa y seguir trabajando? ¿Cómo has podido sobrellevar todos estos nuevos cambios en tu vida? Bueno, yo soy realista, no ha sido fácil, y yo creo que lo primero que nos imaginamos es que somos superhéroes y que tenemos que lograrlo. Yo voy un día a la vez, y un día a la vez con Dios de la mano, con mi madre María de la mano, ajalándome los moños, enfocándome en lo primero, que es nos levantamos, dimos gracias a Dios, tratamos de enfocarnos en lo que podemos hacer, tareas, nos divertimos y pasamos el día y volvemos otra vez a comenzar al otro día. Yo no creo que las metas pueden ser tan radicales en estos momentos tan cruciales, donde tenemos que enfocarnos en, tenemos que sacar a la familia adelante, los niños que no se atrasen, y también seguir produciendo para que nuestros hogares tengan el pan de cada día. Yo voy un día a la vez, es lo único que puedo hacer, yo creo. Eso es lo que yo digo, un día a la vez, no nos preocupamos de mañana, porque ya mañana sí traerá sus propias preocupaciones, un día a la vez y hagamos lo mejor que podamos haciendo lo que tenemos que hacer. Bueno, ya nos comentaste cómo nació el negocio en una pista de baile, pero cuéntanos más, ¿qué significa primero las iniciales CIC Floors? CIC Floors significa Custom Interior Contractors. Es un grupo de contratistas que nos hemos unido en darle el servicio a nuestros clientes, especializándonos en pisos, en wallpaper y en remodelaciones. Tratamos de ofrecerle la parte del producto de alta calidad o productos exclusivos como los que tenemos, y también la otra parte que es la instalación, con una atención al detalle y un one stop shop. Me encanta lo de, con un toque artístico. Sí. Sí, definitivamente es un diferenciador. ¿De cómo se están ajustando ustedes ahora estos cambios por los cuales estamos pasando a la economía? Ha sido definitivamente bastante difícil y yo creo que es un reto para todo emprendedor el día de hoy, salir a la calle o levantarte en la mañana y pensar cómo voy a sacar el día a nivel de negocio, cómo voy a cerrar mis números el día de hoy. Pero estamos tratando de incorporar primero que nada los protocolos que se han expuesto a través del CDC, a través del gobierno, a través de la Cámara de Comercio, que han sido tan claros y específicos en cómo podemos combatir este virus. Entonces yo pienso que, comenzando por ahí y dándole a nuestros clientes la seguridad que nosotros estamos aquí, y primero para ayudarle a terminar su proyecto, ya sea que ya lo han contratado con nosotros o que lo tengan pautado, como también para asegurarles que nosotros estamos tomando la medida de seguridad necesaria. Pero definitivamente es un poco difícil llamar en estos días para hacer una cita, decirle, recibí su solicitud de que esté interesado en pisos o que esté interesado en nuestro tecnográfico o wallpaper. ¿Cómo me acerco a ese cliente? ¿Cómo le visito? Tú sabes, eso es un poquito difícil. Por lo que yo estoy manteniendo un poquito la, no la distancia, pero sí estoy manteniéndome un poquito más respetuosa del espacio en que estamos viviendo los seres humanos el día de hoy. O sea, porque no es tan solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo. En la situación en que estamos, tenemos que todos sentirnos que tenemos que apoyar de una u otra forma lo que está viviendo el otro. Te quiero comentar que hace unos tres días, en una cita, el viernes pasado, en realidad, hace unos días atrás, en una cita, y nosotros siempre llamamos al cliente para confirmar que vamos a ir a la casa, que si todo está bien, y más durante estos días tan cruciales, que no sabemos dónde está el cliente en su medida de seguridad. Y efectivamente la clienta me dice, Clara, disculpa, voy a tener que recalendarizar la cita porque mi hija tiene los síntomas, le han hecho el examen y es posible que tenga el virus. O sea, qué triste, no, o sea, en ese momento lo que pude decirle fue, espero que no tenga el virus, espero que solamente sea una gripa, un cold que tenga la niña, pero es difícil. Uno no sabe realmente con lo que te puedes enfrentar y también en las situaciones que están viviendo nuestros clientes y nuestros expertos al llegar a una casa también. Mucho que tener en cuenta en estos momentos. Es cierto, y qué bueno que esa clienta tuya fue muy responsable en advertirte, porque a veces nosotros podemos tomar todas las precauciones, pero la otra persona que vamos a ver, vamos a reunir, quizás no está haciendo lo mismo, pero qué bueno que estamos empezando a tomar conciencia de la seriedad de esta situación, porque es algo bien serio, pero si todos hacemos lo que tenemos que hacer, saldremos pronto de esto, eso es lo más importante. Eso es cierto. ¿Qué obstáculos has tenido que superar, Clara, para llegar al lugar que ocupas hoy? Yo pienso que la parte financiera es un obstáculo muy claro en un small business, en una pequeña empresa. La parte del working capital, de qué dinero, cuánto dinero tengo para mover mi negocio y cuánto dinero tengo para continuar la fluidez del negocio. Entonces, eso ha sido muy crucial para mí y para César. Yo pienso que hemos tenido muchos momentos críticos en los que los números no dan. Es que una pequeña empresa un día tiene 100 mil dólares en la cuenta y al día siguiente puede tener cero. Entonces, son de las cosas que uno enfrenta. Como mujer, me encuentro todos los días en el área de la construcción con partes de que no, o sea, ¿qué sabes tú de construcción? Y te voy a ser sincera, no sabré mucho de construcción, pero sí sé de qué nuestros clientes están buscando, porque tengo un oído muy bueno que desarrollé en la música y me encanta escuchar, me fascina escuchar las necesidades de mis clientes, qué están buscando, soñar con ellos en sus proyectos, enfocarme en sus metas y en su budget. Entonces, han sido retos como mujer, son retos como empresaria en la parte de las finanzas y nada, pienso que todos los días me levanto con la idea de que voy a combatir esos retos y voy a lograrlo porque yo sé que puedo, yo sé que puedo. Claro, es creer en nosotros, es creer en Dios y creer en nosotros después. ¿Cuál es tu consejo para las hispanas soñadoras de este país? Que no se dejen, que no se dejen, ni porque te digan que no puedes estudiar, comencemos por ahí. Si quieres estudiar algo, hazlo. Si quieres soñar que vas a ser alguien, pues enfócate, prepárate, aprende, lee mucho, busque información, no te quedes con la respuesta que te den unos, busca la respuesta que dan otros. Trata de llenarte de tus propios conceptos, ten tus propias listas de puntos importantes, puntos negativos y puntos a seguir. Entonces, levántate todo el día con un hoy lo haré y si lograste medio punto de eso, pues acuéstate contenta, luchaste y avanzaste un paso. Al otro día te levantas otra vez y dale otra vez, dale otra vez. Yo creo que eso le digo a las emprendedoras y que si tienes música en el corazón, canta, baila, ríe, disfruta la vida porque es lo que te vas a llevar en el corazón. Esa alegría con estar con los hijos, con estar con el esposo, con la persona que tienes al lado, tu amor, tu compañero, tu amiga, tu amigo, la plantita que tienes en la casa. Disfruta la vida y dale para adelante. Como decimos los dominicanos, dale para adelante. Atrás y para coger impulso. Exacto. Bueno, respóndenos en breve para conocerte mejor. Tu ritmo favorito, merengue, bachata o reggaetón. Salsa. Ninguna de las tres que te dije, salsa. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Oh my God. Ser mejor mamá. Yo creo que ese ya lo tienes. ¿Yo qué es? Criar a cuatro hijos. Wow, yo sé que estás haciendo todo lo posible por ser la mejor mamá. ¿Cuál es tu mantra? Recalíbrate todos los días. Wow. Bueno, ¿algo más que te gustaría agregar, Clara? Muy agradecida de la oportunidad de conocerte, Marcela, de disfrutar contigo este momento. Y decirle a todos que están escuchando esta entrevista que estamos pasando por momentos difíciles, pero que podemos hacerlo. No tan solo porque venimos de países tercermundistas o de países en desarrollo y conocemos que a veces no tenemos luz energética, no tenemos luz, no tenemos agua y pasamos por situaciones difíciles. Pero yo creo que podemos de una u otra forma salir adelante de situaciones difíciles, aunque nos caigamos, levantarnos otra vez y seguir adelante. Así es. Y con más fuerza, muchísimas gracias, Clara, por otorgarnos esta entrevista, por ser inspiración. Wow. Cuatro hijos, negocio, músico. Wow. ¿Qué nos haces? Gracias. Definitivamente una mujer multifacética, lo cual demuestra que sí se puede. Sí se puede hacer todo lo que queremos hacer en este país. Así que, bueno, y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de Inspiración Hispana. Espero que todas se estén cuidando, siguiendo las medidas preventivas de las autoridades. Pero enfocada, chicas, debemos aprovechar estos tiempos para enfocarnos en crecimiento. No podemos estar preocupadas de las cosas que no podemos controlar. Así que las invito a que se ocupen de aquellas cosas que sí pueden controlar, cómo es su crecimiento, cómo es su familia, cómo es su bienestar, su salud. Vamos a enfocarnos en las cosas que sí podemos nosotros controlar. Muchísimas gracias y nos veremos de nuevo en un nuevo episodio de Inspiración Hispana el próximo martes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Clara. Bye. Bye. Chao. Chao. Chao.